Y presentamos en pantalla el título de etapa para este día jueves 19 de octubre de 2023. Datos oficiales, la inflación de los alimentos supera el 160% interanual. Según el INDEC, la canasta básica alimentaria trepó el 160,7% en los últimos 12 meses y la canasta básica total el 149,1%. En ambos casos están muy por encima del promedio de la inflación. Una familia tipo necesitó en septiembre 319.422 pesos para no ser pobre y 147.881 pesos para no ser indigente. Números que pueden significar mucho o pueden significar poco, ¿no? Esto se termina liquidando ahí en la góndola del supermercado cuando uno empieza a sacar cuentas para lo que alcanza y para lo que no. Bueno, ayer finalmente el INDEC dio a conocer, como hace habitualmente, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Canasta básica alimentaria que, como todos sabemos, incluye solamente los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la canasta básica total que además incorpora el precio de los servicios elementales que necesita cualquier familia. Por eso la línea de lo que cuesta esta canasta básica total es la que traza la pobreza. Y es de ahí de donde sale el dato de lo que necesitó una familia en septiembre, no en octubre, en septiembre, para quedar por encima de esa línea de pobreza. 319.000 pesos sin contar el pago de alquiler. Esto es, aparte de lo que te cuesta el pago del alquiler. Están los datos oficiales del INDEC. Las placas, por favor, si las pudiéramos compartir rápidamente en pantalla. La primera de ellas, ponerla en pantalla completa. Acá está la canasta básica alimentaria en color rosa con el dato de un encarecimiento del 160,7% interanual. Es decir, de septiembre a septiembre. La variación de esta canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas de septiembre con respecto al mes anterior, agosto, fue del 13,2%. Es decir, avanza mucho más aceleradamente que el promedio inflacionario general. Y es grave esto, porque sabemos que las familias de menores ingresos son las que destinan la mayor proporción de sus ingresos a los alimentos. Por lo tanto, este encarecimiento de la canasta alimentaria castiga fundamentalmente a las familias de menores recursos. Es verdad que ha habido una medida para atenuar este efecto con la devolución del IVA. Pero claro, hay devolución del IVA por un lado. Por el otro lado, una inflación que sigue empujando la carrera alcista. Y está también la canasta básica total, ahí en tonos violeta. Que también te pido que la pongamos en pantalla completa. En la placa anterior, por favor. Habla también, como te decía, de los gastos como telefonía, medicina, indumentaria, transporte. Has tenido una variación, está más en sintonía con la inflación general del 12,2%, pero una variación interanual del 149,1%. También está por encima del promedio inflacionario general. Y ahora sí, el cuadro siguiente que traza las líneas de pobreza e indigencia. Nos vamos a detener en el hogar de cuatro integrantes. Es decir, dos adultos y dos chicos. La canasta básica alimentaria para este hogar de cuatro integrantes está en 147,881 pesos. Esta es la línea de indigencia. Línea de indigencia es ganar lo mínimo, por todo concepto, planes sociales, ayudas y demás, para comer, para alimentarse. Y nada más. Y nada más. Esa es la línea de indigencia que quedó en 147,000 pesos. Y la línea de pobreza es la que está en el segmento violeta de esta pantalla y que ha quedado en los 319,422 pesos. Esta línea de pobreza tiene que ver con lo que cuesta la canasta básica total para esta familia de cuatro integrantes. Pero reitero, no incluye el pago de alquiler, ni gastos de esparcimiento tampoco. Incluye comer y esas otras cosas que hacen a la vida cotidiana, como pagar la tarjeta SUBE, comprar algo de vestir, un calzado, pagar la boleta del teléfono, internet. Cuestiones elementales. Por debajo de los 319,000 pesos, por todo concepto, que le ingresen a una familia, esa familia es considerada pobre. Y hay salarios que están por debajo de ese nivel también. Este es nuestro título de etapa del día. Y en instantes vas a...